¡Suscríbete! 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 Daudi Awangode, he has triumphed, he is able to open the scroll and the seven sewers. Goe ka e yasobora, ilasobora, okubembura, akamonero. Goe ka asobora, okubembura, akamonero. Kumuzingo. Goe ka, owo mchika, chayuda, guemporuguma, euluguma. Webali, orwe chukuristo, webali, orumu saigo, ogwaika kumusaraba, kurafi. Bantuwa nobo namba sabide, edhamba nyueza, mchigambo cho, ulinyelea mkama wafe yesu, avedadara, omramu. Kwa atapenyo, noru papura, nechitavo, tugende maso. Kumuoyo na mluviri, yesu, kambikuwe. Bible, etu sumesa kumoyo guno ogwensi, spirit of the world. Kamiina, kumoyo ogwensi. Mlutuba tuogira kumoyo ogwensi, avadeja, ngatambula nafe, nizekiriza, diwanwe tutuse, otegirao, boronji. Na sinagenda wala, njaga de, ovikule Bible, kuwanga kade, tulina katono, njaga de, tuduke, emisinde, tuinzo kumarawano, obode, obo unji. Nikula Bible, befe subili, noru nyiriri, orisokira, dara. Njaga langwe, karakita, yomoyo, guno. Njaga de, obede mwegendeleza, nyo, gogobelela. Tugenda kurnonya, ila tugenda kulaba, karakita, yomoyo, guno, engelijegumas, karedingam, mogulamu, buomorokori, obaya, edhe kanisa, nechitutuara, nchiomobidi, ne tugama, nchi, guondio yoyo, aopa wetingira, mogulili. Otudokuulila, boru gana, ngaba gamba, guondio yaruwa nilanyo, mogulili, guondio yuwa, mogulili, nyo. Aba mwegendeleza, kwa mogulila, ngaba gamba, guondi tunzija, mogulio, guondi tunzija, mogulio. Mwenteleza, visinga, tutedokubio, gara. Na ye, amakuru, gabio, olumune, turema, okugate gara, nesivu kwa yariwa. Tuwaga tunurile, karakita, yomoyo, guno, elane, inkola, yaguo, engelijeguo, paratingamu. En este caso, la gente no le ha dado cuenta de que el mundo se le ha dado cuenta de que el mundo sabe de su vida, y el mundo sabe que el mundo sabe de su vida, y el mundo sabe de su vida. No, 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 no. En cuanto a aquella, ya tenemos que ver qué es el momento de la comunidad. eno gwejiri kuguevedila munga omu kuru wawuyinza omu banga omoyo ogukoza kakano mwana abatawudila wawandichise abatagonda wawadichise this will be the end. King James at Ugambia with the end time past year worked according to the course of this world. Now, NC elina laini wetu koma na fig tuina laini wetu koma. Nkujukiza, nti wetuwa tuogera kuhunsi, tuogera kumoyo oguli opposite with God. Kosi ya go, ndara, neyo wakawaka buwaka tuunda. In fact, botunulira government edi mwuyinza edina opposition. Keri lunakurwari lukido kumacha ni wangkubadei nga muami musevenu ainechirunji chakozi opposition ni wangkubadei. Wachiri, eja kora statementi, ekufundi ikiriza giga mantinu wangkubadei azimbie urugu udoro ejindi na yemi yaka asatu mwumukaga jakurungude checho chasodo korao. So, opposition, yu, eriwo kuwakanya, uweriwo kutunulira, echu government chere mededua kukora kuhivezi imbira. Kakati, guno mwuyo guno ogwensi, teguli na karunji, erifei, guvulika sera eva, kuhuwera nafe mo opposition. Sidi, guta andikira munguru, guonga guna ba, evyo munguru, elabi wakora, siwe vilinao kutambra, ni gule tira banji, okujema, elawa gendo kumaridhiza, nga vagu de na guo. Nga gugude na buo, chumucha akusatu, kubanga gwarita, okujemu, negu ingizamu, avana bakatonda, avalu mwisere vyo, okugwa. Elaba bwisumisanti, chumucha akusatu kuma maraika, bagwa. Hallelujah. So, guleta, commotion, eva, opposite, eri, uiru ya akatonda. Guvulika sera, guvera guleta, okujemesa. Guvera guleta, okujemesa. Avana bakatonda, okole, chichiba ino kubanga wakora, eh, chidi, mkuagala kwa katonda. Tunurida, opposition, eri, uro, areo, ndiba, solo, kuimidida. Niwagamanti, kuruna kuhueluti, tugenda kuteka teka, tugenda kurugudo, tuwekara kase, tuwakanya chino. Katimu, mumugendo, gende, naba wakanya, chibata mani, habula, mboka, sitaba, ulidemu, tugenda kuwakanya, echo, chitugenda kuwakora. Edha, bo, bababe isu mga, echinduchimu, kwekutu ukirize cho, chibagala. Nao, sitani, chigende viva che, okulavi kanti, nomoyoguno, ogwensi, nguria, avana bakatonda, kwekubatu nuza, mwecho chayagala, wabula si, katonda chabagaza. Yesu ande, Yesu kambi, yechayagala, ndi mutambulire, mokos, of the world, but not the cause of God. That's why the Bible says in Ephesians chapter 2 verses 2, that the spirit that now worketh in the children of disobedience, so, botunururururilo, nurengiranga, disobedience, yeyongiranyo, disobedience, ikura, omundu, navela, navela, aliao, a-disobeying, abo, disobedience, Es lo ver que este es lo que puede vamos seeds. Boy, el uso vive todo. Todo el mundo está entendido. 3. 3. 4. 5. 5. 7. 8. 21. 2. 2. 3. 2. 3. ¿Cuál es la mayoría? ¿Cuál es la mayoría de la mayoría? Se gestiona que entra en acción. Se gestiona como espíritu del mundo, se obtiene a la cual formas de la vida, se obtiene a veces como estas�리as. Pero nosotros tengo la prueba por la ciudadanía de habla. No solo el código deciden te debo en el texto, es el código de vocês, el código deạdanónico o dolls de los votos, el código de los votos. Kwa vile hongo zonzi namba ya mwoyo. Etura mwú amajambia, etura mweme mirembe, etura mwú kuta, etura mwú obuja, etura mwú usungu ne obutagaliza bwona. That's why, inti gulio mwoyo ogukora, muvana, abata bwonda, ogusingila dara, ogu wagala. Mkama hiva zibwenyo. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo